El Gobierno de la República El Gobierno de Uribe Duque intentó asustar, amilanar al pueblo, dándonos tratamiento de guerra, con allanamientos, cerrando las fronteras, sacando el ejército con requisas, con decretos que intentaban desmovilizar al pueblo y la respuesta fue esta, señor Presidente. Aquí está el pueblo, ese pueblo que usted intenta ultrajar imponiéndoles políticas antipopulares. No le vamos a permitir que nos quite nuestro derecho a pensionarnos, no le vamos a permitir que el pueblo colombiano siga muriendo en las puertas de los hospitales. Su reforma laboral y su reforma pensional, señor Presidente, no pasarán, no pasarán porque hay un pueblo de pie, un pueblo que históricamente se ha movilizado defendiendo sus derechos. Hoy no solo son los indígenas, somos los maestros, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los afros, en las veredas, en los territorios y en las ciudades. Hoy el pueblo de Colombia, al igual que el pueblo chileno, que el pueblo ecuatoriano, que el pueblo boliviano, rechazamos sus políticas impuestas por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Esto se produce como resultado de un agotamiento muy grande que hay en la gente con lo que está pasando, pero se produce también en el contexto de una oleada mundial de reaparición de la sociedad. La sociedad está reapareciendo, se está reinscribiendo, la sociedad se ha politizado, la sociedad está entendiendo que no necesita partidos ni que necesita quien la dirija, sino la sociedad está entendiendo que tiene que hacer movilización directa, salir a las calles y producir un fenómeno de esta magnitud que es verdaderamente impresionante. Creo que Colombia, a partir de esta manifestación, está precisamente eso, manifestando su inconformidad frente a todo lo que significan las políticas regresivas en general del gobierno, a nivel económico, a nivel social, a nivel internacional, a nivel regional, pero también y fundamentalmente a los acuerdos de La Habana que se ven a partir de un recopamiento de lo que significan los grupos paramilitares y los grupos narco paramilitares, incluyendo el cartel de Sinaloa en el Cauca, el asesinato sistemático de líderes sociales e indígenas en el Cauca, fundamentalmente. El pueblo está en las calles, carajo. El pueblo haciendo historia, carajo. Marchando como hermanos, carajo. Estamos marchando porque queremos un cambio muy grande en las políticas que el gobierno nacional está implementando. Somos defensores de los trabajadores, incluidos nuestros jefes, que son las fuerzas militares y la Policía Nacional. Creo que no hay garantías para la vida misma, no hay garantías para la vida de las mujeres, no hay garantías para la vida de los niños y de las niñas, no hay garantías de hablar, no hay garantías de denunciar. ¿Qué va a pasar con el tema de pensiones y garantías laborales? ¿De qué me hablas, viejo? El recurso para las universidades públicas, ¿en qué va a quedar eso? ¿De qué me hablas, viejo? El aumento del recurso para las fuerzas militares en tiempos de paz, ¿por qué hacen eso? ¿De qué me hablas, viejo? Bueno, lo primero es que se requiere grandeza de los dirigentes, de los liderazgos. Es imposible construir unidad sobre la base de egos, de personalismos. Eso lo tiene que superar la izquierda colombiana, lo tiene que superar el sector democrático progresista de nuestro país. Tenemos que avanzar sobre la base de unos mínimos que podríamos decir que son acuerdos programáticos en torno a los temas más sensibles de la sociedad colombiana hoy. Con esta marcha que nosotros estamos realizando con estos ataúles, queremos quejarnos y poner nuestra voz aquí en las calles acerca de esto que está sucediendo por las mujeres de los líderes asesinados. Y pues nada, los invitamos a marchar muchachos. Nos unimos a esta gran movilización porque ahora mismo nos está matando, nos está masacrando a los pueblos indígenas. Desde la firma de los acuerdos de paz nos han asesinado más de 205 integrantes de los pueblos indígenas de todo el territorio nacional. Entonces, estamos también ante una situación de emergencia humanitaria, política y económica en todo el territorio nacional y en todos los territorios de los pueblos indígenas presentes en Colombia. Pues aquí estamos participando como estamos unidos a nivel de siete departamentos como pueblo MISAC, AISO. Entonces, estamos participando pues como nuestros mayores dicen que nos toca seguir fortaleciendo nuestras luchas. MISAC, 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 MISAC. MISAC. Gracias por ver el video.